Bueno, le damos la bienvenida al sol al signo de escorpio. Cuando hablamos de escorpio hablamos de un signo fijo de agua. Cuando hablamos de signos fijos hablamos de la mitad de la estación. La estación comenzó primavera, comenzó con el sol en Libra. Se asienta la estación con el sol en escorpio y se entrega la estación al verano con el sol en Sagitario. Por eso es un signo fijo. Es un signo fijo de agua. Por lo tanto lo que estamos hablando cuando hablamos de escorpio hablamos de un signo que se encarga de registrar, de contener, yo creo que de registrar sobre todo todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo emocional, lo que tengo que guardar, lo que me tengo que asegurar. Tiene dos regentes, Marte, su primer regente, y Plutón su segundo regente. Hay escorpianos que son muy plutonianos y hay escorpianos que son más marcianos. O sea, y dentro de toda la variación de escorpianos podemos encontrar de los dos. Vamos a encontrar algunos que son más hiperactivos, que son más enérgicos, que son más memoriosos, vengativos, y va a haber otros que son más tranquilos, más profundos. O sea, yo digo que los ojos de los escorpianos más plutonianos son ojos mucho más profundos. El escorpiano más marciano es un escorpiano más chispeante, hace chistes, tiene como una cosa más hasta infantil, cosa que en realidad es muy difícil encontrarle a escorpio. Yo creo que un niño de escorpio siempre es un adulto. O sea, esos niños como decís, pero ay, ¿cómo piensa de esta manera? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me dice esto? Porque realmente siempre parecen mucho más grandes de lo que son. No en tamaño, no tiene nada que ver el tamaño. Tiene que ver con la manera de pensar, cómo actúan, cómo gesticulan. Todo eso los hace como ser muy maduros, muy intuitivos. Entonces, cuando el sol llega a su signo, ahí hay que, bueno, más que nada disfrutar y sobre todo como contactar con todo lo que queremos contactar. Es como, bueno, ¿qué quiero hablar? ¿Con quién quiero hablar? ¿Para qué me sirve? Entonces, Aries es un mes donde lo que mejor te conviene es contactar con tu pasado. ¿Para qué? Para recordarlo, para ordenarlo o para reordenarlo, también podría ser, para ver qué puedo hacer con él, cómo lo puedo organizar, desde qué lugar lo puedo organizar, de qué manera lo puedo organizar. Yo creo que hay como una cosa en, o sea, creo, no, estoy segura, que hay en el mes de Scorpio para Aries, grandes posibilidades. Porque es el momento donde, bueno, contacto con el pasado, me pongo en contacto con aquellas cosas que necesito, con las que quiero, con las que me gustan. O sea, es un momento como de revisión. Es un muy buen momento para la revisión. Para Tauro, el sol se pone enfrente. Entonces, es como que viene el auxilio. Viene la gente que te quiere ayudar, la gente que te quiere acompañar. Es el momento para rever con quién me quiero dejar acompañar, qué quiero que esté al lado mío. Parejas, socios. Pero también es un momento donde empiezo a ver como los enemigos frontales. Con este me llevo mal, con este me llevo aún peor, o con este me llevo fantástico. Es como ubicar. También tengo que tener muy, 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 muy en cuenta todo lo que es el ascendente. Cuando, si tengo ascendente en Scorpio, si tengo la luna en Scorpio, no solamente tener el signo solar, sino como este Tauro. Es decir, bueno, si soy Tauro y tengo que tener en cuenta a quién estoy, con quién estoy compartiendo, o con quién estoy hablando, o de quién tengo que recibir ayuda. Géminis. Es un mes de profundidad a nivel de exigencias. Es un mes de mucha exigencia. Es un mes donde tenés que hacer cosas, cosas que de repente no tenés ganas de hacer. Es un mes donde te vas a encontrar con personas que de repente ni siquiera tenés ganas de encontrarte. Hay como todo un funcionamiento bastante interesante. Hay como una cosa de decir, bueno, si yo esto me gusta, esto no me gusta, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, hacia dónde voy, con quién voy. Hay como un proceso interesante e importante. Creo que eso es fundamental para Géminis en este mes. Profundizar en aquellas cosas que de repente hay otros días que pasás por encima y no le das bolilla. Sin embargo, este es un mes como para decir, no, 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 yo acá voy a hincarle el diente, yo acá voy a profundizar, yo voy a investigar, yo quiero saber más. O sea, creo que es un mes de... Es el mes de la profundidad para todos los signos. Pero para Géminis puntualmente lo hace meterse en el pasado y sacar las limitaciones del pasado. Todo aquello que... Es como eso, el muerto en el placar, ¿no? Es el muerto en el placar, bueno, hay que, tengo que estar atento, tengo que saber lo que necesito y lo que quiero. Cáncer tiene un mes espectacular, cáncer tiene un mes para disfrute, tiene un mes para lucirse, tiene un mes para destacarse, tiene un mes para hacer cosas maravillosas. Todo, todo lo que está haciendo se nota, se ve, se produce más, se genera más oportunidades, disfruta desde otro lugar, se conecta con personas que le gustan, hace lo que verdaderamente se le antoja. Yo creo que esto es fundamental. Hago lo que quiero, como lo quiero. No me tiene que interesar demasiado aquello que no me gusta o no me tiene que interesar demasiado aquello que me parece medio aburrido. Al contrario, tengo que avanzar, tengo que ir por lo que quiero y necesito. Vamos entonces ahora con Leo, momento de estar en casa, un mes para ordenar la casa, un mes para ordenar la familia, un mes para ordenar los vínculos familiares más cercanos, un mes también para ordenar todo lo que es el hogar, pintar, limpiar, sacar aquello que no usás. Parece tan simple sacar lo que no uso, parece tan simple decir, ah, si le hace un vaciado de placar y todas las cosas que... No es fácil. O sea, sin embargo, es necesario. O sea, esto no lo uso, lo voy a sacar. Esto nota el book también. Es como renovarse, donar, arreglar las cosas que voy a denar, limpiarlas, ordenarlas, ponerlas bien prolijas para poderlas donar. No es que adono todo esto y lo meto en una bolsa y tiro todo. No, no. Es como que estoy haciendo un regalo. Voy a donar algo que a mí ya por alguna razón o no me sirve, o no me entra, o me parece que ya no me lo voy a poner, o de repente tengo dos. Es eso. Es como reordenar los espacios. Cuando uno reordena los espacios, se reordena a uno mismo. Virgo, el momento de mandar los mensajes, de mandar los mails, de hablar con la gente que necesitas, de comunicarte con personas, de estudiar cosas nuevas. Es muy buen momento para estudiar cosas nuevas. Es excelente momento para estudiar cosas nuevas. Me tomo el tiempo de estudiar cosas nuevas. Me tomo el tiempo de pensar en algo. Me tomo el tiempo de decir, bueno, yo a mí me parece que esto está bueno. Yo creo que esto está interesante. Yo creo que puedo conectar con esta persona. Yo creo que sería interesante, no sé, hablar con determinadas personas. Yo creo que esas oportunidades son de verdad muy importantes para vos. Y de verdad es muy importante tener el mes de la comunicación. No es cualquier mes, igual que el día de la comunicación, igual que la semana de la comunicación. Hay momentos que son espectaculares para comunicar y justamente este es el momento de la comunicación. Libra, todavía el sol está visitándote, o sea, hoy pasa de tu signo, hoy cambia, hoy te deja, te abandona y la energía solar se siente. La energía solar es como que te llena de vitalidad y pasa al otro signo, pasa a Scorpio, pasa al sector de los recursos, pasa al sector del dinero, pasa a donde vos decís, bueno, con esto yo cuento. Esta es la plata que tengo, estos son los recursos que tengo, esto es lo que sé hacer, con esto puedo trabajar, esto es lo que me puede brindar alguna cosa. Entonces, yo creo que eso con lo que vos podés conectar es lo que te da oportunidades, te recicla, te da como la fuerza para que vos vayas en busca de lo que quieras, o sea, creo que es muy, muy importante eso. Scorpio, principio, comienzo, feliz cumpleaños a todos los escorpianos, muchos escorpianos que quiero mucho, ascendente en Scorpio, luna en Scorpio, es como, ¿qué voy a empezar? ¿Cómo voy a planificar mi mes? ¿Cómo voy a planificar mi año? A medida que vayas cumpliendo años, decís, ¿yo qué quiero? ¿Cómo voy a planificar yo mi año? ¿Cómo yo voy a ordenar mi año? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿O cómo pretendo ordenar mi año? De esta manera, de esta otra, o sea, ¿qué es lo lineal que voy a preparar de mi año? Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso sobre todo lo que hace es como, bueno, llevarnos a cosas que son mucho más interesantes. Vamos con Sagitario, momento de introspección, todo un mes de introspección, de cuidado, de proyectarme, pero de organización, tanto para Géminis como para Sagitario, es un mes de ordenamiento. Géminis de mucho cuidado, Sagitario de más cuidado aún, de qué voy a hablar, de qué voy a decir, de cómo lo voy a decir, de a quién le voy a expresar lo que yo quiero decir, o sea, no es decir por decir, no es hablar por hablar, porque si hablo porque hablo, chau, no, tengo que medir mis palabras, tengo que medir mis acciones, tengo que evaluar mis cosas, es un mes de, sobre todo de purificación también, un excelente mes para limpiar la casa, un excelente mes para limpiarme a mí mismo. Capricornio es un mes de libertades, y las libertades bien habladas, de desataduras, de soltarme de todo aquello que me limita, de animarme a pensar, de animarme a decidir, de animarme a desvincularme de todo lo que no me hace bien, o lo que no me hace fuerte, porque lo que no me hace bien y lo que no me hace fuerte, realmente me estorba en el camino del avance. Entonces, si yo estoy llevando una carretilla sin ruedas, llena de piedras, seguramente me cueste mucho más seguir. Entonces, o le pongo ruedas a la carretilla, o dejo la carga por el camino. Pero no vale la pena seguir avanzando con lastres que no son tuyos. Entonces, bueno, yo creo que esto ya está, o sea, lo puedo soltar. Acuario, un gran momento, un momento de éxito, un momento de logros, un momento donde todo lo que vos querés puede ser, y sobre todo, todo lo que vos necesitas que sea, ¿no? Todo lo que uno quiere que sea libre, todo lo que uno quiere que se vea, todo lo que uno quiere que se note en los demás. Hay cosas que se tienen que notar en los demás. Y para que las cosas se noten en los demás, es súper importante que, bueno, así como son, que se noten en los demás. Vamos entonces con Pisis. Este es el momento de, Scorpio, comparte el elemento agua contigo, es el momento de avanzar profesionalmente, un momento que realmente te genera como mucho brillo, como mucho destaque, o sea, que te genera también, es como un avance, es como que vas con unas rueditas extras, ¿no? O sea, hay como una ventaja en este momento para toda el agua, para Cáncer, para Scorpio, para Pisis. El sol del Scorpio te la facilita. Ahora, es como tipo, está todo bárbaro. No, no, no. O sea, a partir de ahí, que no te sea tan dificultoso, no quiere decir que te sientes a esperar que las cosas salgan bien. Es decir, este es un momento que yo tengo que aprovechar para destacarme, este es un momento que yo tengo que aprovechar para mostrar lo que sé. Profesionalmente es un muy, 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 muy buen momento. Y cuando uno está frente a un muy buen momento, es un momento para destacarse y es un momento sobre todo para conectar con aquellas cosas que necesitas hacer, que se materialice lo que vos querés hacer. Y ahora, desafiarte, no quedarte como en lo previsto. Lo previsto está previsto. O sea, es más allá. Tenés que ir más allá. Tenés que ir un poco más allá para que verdaderamente las cosas que van un poco más allá sean las que se destacan y sean las que verdaderamente son. Entonces, todos aprovechemos este mes de Scorpio para recordar lo que tenemos que recordar y hacer funcionar lo que tenemos que hacer funcionar. ¿Tarea fácil? No, señor. No es tarea fácil. Pero el recordar hace que uno no se vuelva a equivocar o vuelva a caerse en el mismo agujero. Entonces, Scorpio tiene esto. Nos hace recordar, nos hace reflexionar y cada uno en el área que le toca tiene que hacer la reflexión pertinente para poder seguir avanzando. Continuamos.